Yeah, 12 meses, un mes para representando mi zona Y el morga, el blaguer, representando las calles Y sin darle más detalles Seguimos adelante controlando, orgullo mexicano El morga y el blaguer, unidos como hermanos La misma sangre es la que llevamos, los sanos Nacimos pa' dar guerra como un soldado azteca alberga Doble M en las calles representan estas firmes letras Quieren enfrentarnos, ya saben como quieran Nos pelan la verga donde sea Ya saben que mi clica donde quiera los enfrenta No te hayas cruzado en mi camino Nunca arrepentido de lo sucedido Siempre y luchado por lo que he querido Con tus ganas de vivir he terminado y obtenido Desde morro la misma sangre llevamos, caminando como hermanos Y aquí estamos bien parados, en el mismo barrio Y de apellido Lozano, para darle guerra a los contrarios Son a doble, siempre firmes con el 13 Son a doble, soldados del T1 y AP Son a doble, siempre firmes con el 13 Son a doble, soldados del T1 y AP Barrios 12 M, clica T1 y AP Blacker morga, bandilleros y tirando el 13 A quien enfrente, a quien moleste, a quien se meta con mi barrio Lona, tráguense la contrarios toda Mis manos tendrán al pinche fuego por mi zona Dos a popantona, unos mota y otros mona Dos, tres nada, pero firmes en la bola Yo no ocupo aparentar ser vago Solamente a chonar homie cuando sea necesario Si con mis puños cerrados Un tiro no se lo niego a nadie Como caigo de aparados Hoy mi primo el morga a mi lado Como siempre como hermanos La misma sangre llevamos y el apellido Lozano Firmes en las calles, para el que busque lo halle Y los icones que se callen Representando el Blacker T1 y AP Dos M's y sin darle más detalles Son a doble, siempre filmes con el 13 Son a doble, soldados del T1 y AP Son a doble, siempre filmes con el 13 Son a doble, soldados del T1 y AP